Hoy estamos con Elba, Elba Carnero. Gracias, Elvita, por estar con nosotros. Usted es mamá, me imagino. Sí, por supuesto. Bienvenida y felicidades. Muchas gracias. Que le vaya muy bien este día. Vamos a hacer tarjetas. Cuénteme, ¿qué vamos a hacer hoy? Tarjetas, Fernando. Tarjetas. ¿Tarjetas? ¿Se cuento o no haces una tarjeta? Por supuesto. Desde que era niño. Yo creo que la última vez que me gustaba un chico hizo la tarjeta. O sea... No burgué, que ella nos diga cómo hacer. Perdón, perdón, perdón. Elvita, bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Muchas felicidades a las madres. Y estamos aquí para... A ver, ¿qué pueden hacer ustedes? A ver, ¿qué pueden hacer? Usted dirá, por favor. Usted va a calificar. ¿Qué vamos a hacer? Una tarjetita. Ya una tarjeta. Van a escoger primero qué flor es la que quieren poner. ¡Ay, me encanta hacer esto! Vamos, a ver. A ver, yo he traído varias aquí. ¿Cuánto tiempo usted cree que va a... Cualquiera, para mí esta. Ya, cualquiera. Dígame, ¿cuánto tiempo vamos a tardar, más o menos? Depende de la rapidez. Lo he adelantado al trabajo. Ya, la base. He cortado y he hecho la base, ¿no? ¿Qué yo quiero hacer? Ya, esa. Oiga, ¿qué se llama esto de acá? ¿Es una mandala? No, se llama... ¿Aopoi? Blonda de papel. Ah, ya. Hay que recortar. Muy bien. Ya, ¿qué hacemos? Bueno, entonces ustedes van a poner ahí y van a empezar a sacar las florcitas y las vamos a ir poniendo con goma. Ok. A ver. Ahora lo único que... Acá hay otra goma. Ok. Esto es libre, digamos, ¿no? Como para que la imaginación vuele. Uy, tenga cuidado porque sale bastante. Entonces tiene que... Ahorita voy a buscar otra. ¿En cualquier lugar, Elba? Al medio. Ay, 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 perdón. Y al medio... Aquí hay otro. Fernando. Acá hay otro. Ahí está, aquí hay otro. Ok. Vamos. Bueno, hoy hemos querido hacer esto porque capaz ustedes, chicos, que están viendo el programa, saben y dicen, no sabemos qué regalarle a mamá. Bueno, aquí hay una buena opción. Tenés cartulina, tenés goma, tenés tijera, tenés pegamento, podés armar esto tranquilamente y mamá va a estar feliz porque lo que sale del corazón es más lindo, ¿no, Elba? Sí, por supuesto. ¿Cuántos hijos tiene usted? Cinco hijos. Por otro. Un poquito. Póneme vos, Fernando, ahí sale más rápido. Sí, sí, sí. A ver. Ahí está. ¿Y a qué hora los va a ver a sus hijos? ¿O no los va a ver? Bueno, ahora solamente Violeta la tengo acá, los demás están en España. Ya poneme a mí, perdón. Tengo cuatro en España. ¿Cuatro en España? Sí, así que, bueno. ¿Solo Violeta está acá? Solo Violeta. Ya. ¿Y cuántos hijos tiene Violeta? Por supuesto, póngale en medio y las otras. No te estés copiando, ¿no? ¿Quién, yo? Sí. ¿De quién me voy a copiar? De mi tarjeta. Yo me he enojado en el colegio cuando se dan lo mismo. Así, así, mirá. ¿Cómo para que no vean? Ahí está. Ahí está un poquito. Bueno, a ver qué más le puedo poner. Ay, ay, ay. Ay, unas piedritas. ¿Puedo ponerlo? Oigan, miren de linda que está quedando la mía. La levanto a ver ahí para que la vean. Miren. Fernando. Miren de linda que está quedando. ¿Qué le parece? A mi mamá le va a encantar esto. Sí, por supuesto. Y sí, la mamá siempre le gusta. Ah, verdad es. Ahí pone un poquito más. ¿Usted se dedica a esto, Elba, querida? Sí. ¿Tiempo libre? Toda la vida he hecho manualidades con mujeres porque trabajo en las iglesias con mujeres. Pero las tarjetas es un gusto que tengo y este año por la cuarentena, como uno está ahí encerrado. Claro. Así que he aprovechado de hacer tarjetas y una amiga me ha enseñado este arte que ella toda la vida lo ha realizado. Ya. ¿Qué tal? Me encanta, oiga. Sí. Aparte uno no lo distrae esto, ¿no? Sí, es relajante. De verdad que sí es como una terapia, es terapéutico. Así es. Bien. ¿No quiere echarle unas cuantitas más? Le echo con gusto. Sí, sí. ¿Usted las pone? Si quiere hojitas. Yo quiero dos hojitas más, me parece. Bueno, y la gente también puede hacer en su casa. ¿Cuáles son los tipos de papel? Sí, este puedo hacer. Este, esto se trabaja con la cartulina divertida. Ajá. Ahora, usted ahora se va a quedar con su mejor alumno, ¿ya? Ya. No, no se queda. Me gané la beca con Elba. Este, ¿qué color quiere de mariposa? Vamos a ponerle de adorno. Quiero color, esa color quiero. ¿Eso? Ya. El dorado. Bien. Elba, querida, ¿sabe qué? Historias como la suya son las que nos marcan, las que nos ayudan a querer salir adelante. Porque la pandemia, señores, no hizo de que mujeres como Elba, valientes, se queden allí. Se bajoneen, se queden tristes. No las inmovilizó la pandemia. Ellas siguen trabajando y hoy Elba me ha enseñado a hacer, en cuestión de minutos, una tarjeta fantástica, lindísima. Se abre acá, uno le puede escribir, perdón, lo que uno quiera. Hay que esperar que seque, por supuesto, pero la idea es abrirle a la tarjetita, ¿sí? Y acá ponerle adentro lo que uno quiera, ¿ya? Ahí está el toquecito especial, ¿sí? Ahí vamos a esperar que seque un poquito, pero está prácticamente lista. Así que, Elba, muchas gracias por habernos ayudado y por habernos enseñado esto. Tenemos acá un regalo para ustedes. No se va a ir, ¿usted pensó que se hubiese un regalo? No se iba a ir así. Muchas gracias. Con las manos vacías, ¿sí? Tenemos más ahí. Pásame, Lynn, muchas gracias. Estos packs, gracias a Kimberly y a Cris, que hoy nos está. Yo le voy a ayudar, no se preocupe. Porque eso es lo que queremos, que usted se vaya sonriendo. Gracias, Elba. Gracias a ustedes. Feliz día. Igualmente a las madres. Ya. Muchas felicidades, que el Señor les bendiga en este día. Bien, bueno, muchas gracias por acompañarnos y tenemos más Valentina contigo.